¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, parceros, como ven, el título va a ser, creo que, el título más largo que tengo. Gracias por todo. Dejaré de subir contenido. Me voy a retirar. Gracias, Ankama, por ser una mierda. Literal mierda, 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 hijos de puto. Ah, sí, parceros, que caga. Lleven masivos, baneos masivos nuevamente. A mí nunca me han afectado, la verdad. Llevaba 5 años jugando en emulador. No, no muy constante. La verdad es que no me gusta jugar mucho en el computador. Me aburre, sinceramente. Pero, pues, sí me conectaba ahí como para hacer cositas varias. Y, bueno, hace como unos 15 días aproximadamente, me banearon la primera cuenta, mi salida. O sea, la primera cuenta que había creado en Dofus, me la banearon. Yo dije, bueno, ok, no hay problema, todo bien, no voy a volver a usar emuladores. Entonces, desde ahí, dije, bueno, todo bien, todo correcto. Hoy conecto mi Anutrof para hacer AlmaMax, que es básicamente para lo que lo uso. Esas cuentas. La conecté y aparece baneo más. Baneo. Hace menos de un mes. Simplemente es baneo de un mes, así que no hay problema. Conecto otra cuenta para hacer AlmaMax igualmente. Y también aparece que está baneada. Entonces, si digo Ankama, ¿por qué sos tan hijo de puta? Porque eres un perro miserable, asqueroso. No puedo decir que es por el reporte de alguna persona, porque básicamente esas cuentas... Bueno, de pronto la anutrof con él sí defiendo, pero con el celo, que era solo para hacer AlmaMax. No, es que hay un baneo. Entonces, como que digo, carajo. Así que, parcero, si tú de casualidad has conectado en algún emulador el mes que haya sido, cualquier día, o sea, si lo has conectado alguna vez, prepárate porque lo más seguro es que te vaya a caer un baneo, así sea, solo de un mes. O sea, vacaciones forzadas por un mes. Entonces, cagada. Realmente cagada, cagada, que el juego sea así. Me considero yo una persona que no... Pues, me gusta ahogar. La verdad es que el juego no... O sea, no hago nada ilegal, de cierta manera. Bueno, lo considero yo desde mi perspectiva, ¿no? Pero, si me parece fastidioso, tedioso que Ankama esté haciendo esto, lo hablo... O sea, sí, sé que muchas personas lo han comentado, muchas personas han dejado el juego por este mismo motivo. Y me incluyo, sinceramente, ya desde que me cayó el primer baneo, ya empecé a considerarlo. Ya ahorita con estos otros dos, ahora sí, ya he tomado la decisión de retirarme completamente del juego. La verdad es que no quiero seguir así, no quiero dedicarle de mi tiempo, de mi vida, a un juego que en cualquier momento me puede hacer perder todo lo que he progresado en algún momento. Entonces, bueno, por ese lado. Y muchas personas van a decir, pero es que el juego está adaptado para monocuentas, ¿sí? Pero, seamos sinceros, parceros. Hablemos a calzón quitado. ¿A quién? ¿A quién le atrae el juego siendo monocuenta? ¿A quién? Si sales a buscar grupo, te cobran. O sea, encontrar grupos es difícil. El domingo, a lo personal, quería hacer coliseos. Dije, bueno, me dan ganas como de jugarme un coliseito porque estoy aburrido. Hay como para jugar. Parce, salió una gente que definitivamente, no sé, no sé qué hacen con su vida, pero juegan muy mal, yo no sé. Y eso aburre. O sea, bueno, a lo personal, para mí, me aburre demasiado que me salga gente manca. Que por lo menos lo intenten, por lo menos intenten ganar. Pero es que juegan de una manera que definitivamente le quitan las ganas de jugar a uno. Entonces, ese es un coliseo que dura 40, puedo llegar a durar media hora, 10, 15, 20 minutos, lo que sea. Pero dedicar tiempo y ver que, o sea, se estresa uno simplemente viendo cómo juegan los demás. Como que no, 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 eso no me atrae la atención. Ese mismo, o sea, yo tengo la posibilidad de conectar dos cuentas desde mi celular. Pero al conectar dos cuentas, para mí es un poco más incómodo jugar de esa manera. Por otro lado, el celular se me va a descargar mucho más rápido. Entonces, pues, juego dos coliseos y se me va la mitad de la batería. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? La única manera de jugar más cómodo es hacerlo desde un PC, ¿sí? Porque, bueno, estamos en Latinoamérica. Acá nos sobra el dinero para comprarte una tablet cada semana. No te alcanza para comprarte un celular cada semana. Entonces, lamentablemente, es lo que nos toca. Lo que nos toca, ir adaptándonos a esto. Entonces, bueno, para mí el juego es muy aburrido de esa manera. O sea, yo sinceramente el juego me la paso conectado todo el día. Pero solo por los recaudadores y ya. Nada más, la verdad es que el juego no me atrae para nada. El PBM ya me parece aburridor. Grupos de cuatro también ya me parecen aburridor. O sea, ya no encuentro nada. Y las misiones no van conmigo, sinceramente. Entonces, pues ya. No voy a dejar de subir videos. Voy a subir alguno que otro videito por ahí. Mostrándoles el proceso de lo que voy vendiendo. O subiendo videos de sets que tengan. Cuando me salgan disponibles los sets que están bañados. Los mostraré, los promocionaré. Para ver quién de pronto está interesado en comprarlos. Pero mi idea es de aquí a diciembre. Ya haber vendido todo. Ojalá sea así. Estoy empezando por los recursos básicos. Vean, tengo 900 cosas ya puestas. Entonces, sigo vendiendo más. Todavía tengo demasiado que vender. Entonces, pues me pondré en esa labor. Mientras tanto, pues mientras paso un mes seguiré subiendo videos. Si es que no me llegan a banear esta cuenta. Que menos mal no la he conectado en ningún emulador. Espero, espero que no caiga ningún baneo así porque sí. Entonces, simplemente eso. Voy a seguir esperando. Voy a ir vendiendo esto. Hasta ir saliendo poco a poco. O sea, sinceramente por mi salud mental. Prefiero hacerlo. Otras personas pensarán y dirán. Bueno, si no te gusta jugar así. Porque estás solo, aburrido, lo que sea. Vete a Dofus 2. Pero uy. Ya no sé si ustedes han leído algo. O han visto o se han informado algo de lo que está pasando con Dofus 2. Y es una mierda, pero mierda en mayúsculas. Van a desaparecer los gremios. Las alianzas solo van a tener 200 jugadores. Ya los prismas o sirven. No sé cuál es la función de un prisma, sinceramente. Acá en Dofus 2. Pero allá creo que recolectan y sirven para teletransportarse. Entonces, ahora ya no van a... O sea, si sirven para recolectar como un recaudador. O sirven para teletransportarse. Ya recaudadores no se puede poner uno por zona. O sea, solo se puede poner un recaudador por zona. Y una cantidad de cosas que ustedes las ven. O sea, ustedes ven. Y sinceramente, la esencia del juego se perdió completamente. Y es una completa mierda. O sea, salir de una mierda para meterme en otra mierda. No, gracias. Y aparte pues toca pagar para poder jugar libre, entre comillas. Entonces, pues no sé. Para mí, sinceramente, el juego sé que está adaptado para ser monocuenta. Pero no me parece que sea muy agradable jugar. O sea, sinceramente, la comunidad es muy distante. Que sí, que te puedes integrar. Pero pues no todo el mundo está dispuesto a ayudarte, a acompañarte. Entonces, es eso. Sí o sí requieres como mínimo de otra persona. O tener otro personaje para jugar cómodamente. Y te limitas a cuatro personas por grupo. Entonces, como que ya... No hay nada atractivo desde mi punto de vista. No sé qué opinen ustedes, parceros. Si de pronto comparten esta misma opinión. O si de pronto tienen una opinión completamente diferente. Es entendible. Se acepta realmente. Muchas personas que no tienen la posibilidad de jugar con varias cuentas dirán. Sí, me parece bien. Que van en a sus multicuentas y se vayan a la verga. Entonces, sí es entendible. Pero pues, desde mi punto de vista. Después de jugar tantos años e invertir tanto tiempo en este juego. Veo que sinceramente ya no lo vale. Ya no vale la pena. La verdad es que sí. He cumplido muchos objetivos. He conseguido casi todos los dofus. Logros nunca me ha gustado. Entonces, pues, eso no es primordial para mí. Pero logré conseguir muchas camas. Muchas cosas. Logré entrar al gremio que es el líder de la alianza más potente y dominante del juego. Entonces, son cositas que yo digo... Me siento satisfecho. Creo que ya me puedo retirar completamente tranquilo. Creo que mi objetivo como tal en el juego ya está completado. Me gustaba o me gusta el pvp. Lo que es atacar percos, defender. Eso me empezó a gustar demasiado desde la actualización de grupos de a cuatro. Eso me gustó demasiado. Y de ahí para mí el pvp me murió. Le empecé a coger cariño al pvp. Y pues ya. O sea, ya no hay cómo cogerle cariño a eso con un solo jugador. O sea, lo único que me queda es hacer coliseos y lo mismo. Solo una mierda con los que toca. Entonces, pues nada, parceros. Esta es como la info. Lo que les digo a las personas que de pronto en algún momento llegaron a conectarse en algún emulador. Tengan mucho cuidado. Intenten guardar las cosas en otra cuenta. Si tienen cosas de valor, intentenlas guardar por lo menos unos días mientras se baja la marea. Y ya, parceros, como les digo. En los próximos días subiré videitos. De pronto un anime y haga guías de las razas. Pero pues bueno, este canal ni siquiera está monetizado. Entonces, simplemente subo contenido para alegrarnos o informarles a ustedes, parceros, de lo que hago. Sinceramente me vale verga. Me vale tres tiras de inmundad, como dicen los conseños, de lo que llega a pasar con este canal. Si lo llegan a eliminar, me valen tres tiras de verga. Sé que es mi tiempo. Sé que es algo que le he dedicado. Esto no lo hago por ganar, sino simplemente porque me gusta. Porque lo hago de corazón. Porque realmente me motivan los comentarios. Las personas que comentan, de verdad, eso me motiva a seguir subiendo contenido. Si no, hubiera dejado de subir contenido hace demasiado tiempo. Entonces, bueno, parceros. Esto es todo con el video de hoy. Gracias por verlo. Gracias por escucharme. También me gustaría leerlos, escuchar sus opiniones en cuanto a lo que he comentado en este video. Estoy en lo cierto o estoy completamente, o si están completamente en desacuerdo con lo que estoy diciendo o mi opinión. Entonces, pues sí, déjanos saber en los comentarios, parceros. A ver qué, a ver qué. De todas maneras, pues la decisión ya está tomada. No pienso retractarme. Sé que muchas veces he dicho que me voy a retirar, pero ya con los baneos ya definitivamente me ponen como a... Es una determinación ya, prácticamente. Entonces, sí, anteriormente lo había tomado por ese lado, pero pues siempre había algo que me motivaba. Por lo menos la última vez que me iba a retirar, entré al gremio y dije, no, pues aquí se hace un muy buen gremio. Estoy con Alianza. Entonces, chimba, chimba, chimba. Y por eso no lo dejé. Pero ahorita ya me dieron los motivos necesarios para decir bye bye. Entonces, bueno, parceritos, no siendo más, pues los leeré en los comentarios y ya. No olviden que acá abajo en la descripción les voy a dejar mi grupo de Facebook para que ustedes entren, compartan cosas que quieran vender dentro del servidor o en cualquier servidor como tal. O si de pronto quieren comprar algunas de estas camitas, me escriben ahí al interno. Ahí al interno estaré respondiéndoles, parceros. Entonces, pues no siendo nada más, espero estén muy bien y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.